Prepárense porque es un debate mano a mano para charlar de todo un poco, eh. Chicos, a ver, a ver, a ver. No se escucha, burro. Ya salen las estrellas, ya llora el porquismo. ¿Qué dices? Porque el Madrid es el mejor equipo del mundo. Hola, porquí. Hola, bro. ¿Qué tal, Willy? ¿Qué tal, Willy? Willy, gracias. Primero quiero agradecerte por venirte a estar un poquito nosotros un sábado, Will. Y dejar la joda y estar con el gordo un sábado. Te agradecemos, Will. Acá la gente te agradece mucho a la comunidad. ¿Cómo estás, Willy? Estoy muy feliz. Evidentemente hoy ha ganado el fútbol. Hoy ha revivido el fútbol. Hoy ha ganado el mejor equipo del mundo. El próximo campeón de Champions. Ok. Estoy hablando del Real Madrid. Metió gol al mejor jugador del mundo. Vinicius... Todo alegre. Imagínate hoy. Estás tan feliz. Y mañana estar más feliz porque el Barça pinchará. Increíble. Es que, a ver, a ver. Yo tengo un poco de... Tengo que reconocerte algo. Tengo que reconocerte algo y esto te lo reconozco públicamente. Te lo meto en hacer cargo. Hoy vi al partido del Madrid y realmente el nivel de Vinicius me sorprendió. O sea, sé que está dentro de los cinco mejores jugadores del mundo. Tengo que reconocerlo. Pero hoy el nivel de Vinicius me sorprendió, ¿eh? Sinceramente me sorprendió. Tengo que admitirlo. Espero que vos, cuando veas este nivel similar de Víctor Roque, lo reconozcas. Espero. Espero que cuando veas este nivel así de la milla, lo reconozcas. Una pregunta, ¿por qué te ha sorprendido el nivel de Vinicius? ¿Por qué me ha sorprendido el nivel de Vinicius? Porque para mí, antes de la Supercopa, que metió tres y todo lo que vos quieras, el nivel de Vinicius había bajado. Y los últimos ocho partidos, que lleve creo que seis goles más asistencia o algo así, la está haciendo muy bien, Vinicius. Me sorprendió. Realmente me sorprendió. Y bueno, nada más. ¿Qué es más sorprendente? ¿Qué nivel, que Vinicius dé un fútbol de nivel top uno o que la Cobra haya sido invitado por el City a ver los trofeos de Buenos Aires? Porque para mí, para mí lo segundo es más sorprendente, la verdad. ¿Qué jugador del Real Madrid muestra su nivel? ¿Es más sorprendente que hayan invitado a un fake nine a ver trofeos? Hacerse pasar por half. Bueno, a ver, es que mi equipo de la Premier League, Willy, es el City. Es el City. ¿El what? El City, claro, el City, City. Porque obviamente yo esa época de 2011, 2012, los argentinos, después con Pep me motivó más todavía. Entonces mi equipo de la Premier es el City. Y yo me siento un gordo citizen. Más que mi equipo, obviamente, en Europa es el Barça, yo me siento un poco citizen. Entonces por eso, por eso decidí, me invitaron y dije, bueno, obviamente voy. Y además de que yo siento que vi hoy la Champions, pero que no sé por qué siento que este año la voy a ver de vuelta, la Champions. Voy a estar cerca de la Champions de vuelta, Willy. A eso voy yo, ¿eh? Para mí la voy a ver cerquita de vuelta mismo, no sé otra vez. No sé por qué. Vi una historia del trofeo de la Champions estando en un evento del City, invitado por el City, y tú subiste una historia con unos colores que no son del City. ¿No te referiste a la equipación tercera del City? ¿No te referiste al Brentford? O sea, una pregunta. Yo nunca mentí. Yo estuve en el evento y la gente me preguntaba, ¿vos sos hinchas? Y yo decía, no, en Europa ahí me encanta el Barça. Pero mi club principal de la Premier es el City. Yo nunca mentí. Yo nunca le menté a la gente. Yo nunca le menté a la gente. O sea, una pregunta. ¿Cómo tú crees que se sintió el líder de marketing cuando, después que invitó a la Cobra, tiene que ir a donde su jefe a mostrar resultados? Y el jefe diga, oh, let me see. I can't invite a Stey. Oh, la Cobra. Y cuando ve la historia, tiene el logo del Barça. O sea, está un poco malo eso. No, yo lo que puse fue abajo tic-tac. A ver, pero esa puede ser una predicción, Will. O sea, en mis amigos yo puedo decir que fue una predicción. ¿Me entero que te quiero decir? O sea, lo que yo pensé que podía pasar. Nada más, amigo. Nada más. A ver, Will. Te voy a hacer una pregunta seria. Es fuerte lo que te voy a hacer, pero quiero que hablemos un poco de esto y sé que solamente tenés muchas ganas de hablarlo. El Madrid está a 11 puntos del Barça. Te voy a hacer una pregunta totalmente clara y concisa, Will. El Madrid está a 11 puntos del Barça. No entiendo el chiste, la verdad. 11 puntos. O sea, a dos dígitos. Dos dígitos. 11 puntos del Barça. Está bien, el año pasado no se tomó a 18 del Madrid. Ok, ok. Hace dos años el Madrid ganó la Champions. Siempre, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Entonces, a lo que voy es, siempre le... Liga habla de Champions, siempre lo mismo. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. Lo que voy es a lo siguiente. El Madrid está a 11 puntos del Barça. Si el Barça mañana le gana a Granada, recorta 8. Si no, serán 11. Te hace una pregunta a Will de los futbolitos. Un tipo reconocido hincha del Madrid y que mucha gente lo asocia como un hincha más genuino de la Casa Blanca. Para vos, Will, la Liga está sentenciada. Para mí, la Liga está sentenciada desde aquel tuit escrito el 29 de agosto del 2023 que dice, comunicado oficial Jude Penningham. En el momento que el inglés pisó España, over. Game over. Pero, por favor, la verdad que la Liga que se le pegó al Barça la temporada pasada fue pura suerte. Fue literalmente pura suerte. El famoso back. Back. Que siguen los mismos tipos. O sea, no fue que uno se fue a Boca y otro se fue arriba. Valdea, Araujo, Christensen y Koundé siguen iguales ahí. Xavi también. El famoso back. Le metió 5 al Villarreal. No de una IEM ni sino de un random. Evidentemente la Liga está sentenciada. Era necesario no perder contra el Atleti. Ganarle al mejor equipo de la Liga, Girona. No solamente se le ganó, sino que se le metió 4 y se le pudo haber metido 5. Pero esta Liga compite tú a ver si clasifican a Champions. Porque ojo con el Atleti Bilbao. Ojo con el Girona. Ojo con el Atleti de Madrid. Y si el Barça queda fuera del top 4. Esa es la competencia de Barça. No hay chance, Will. Está soñando muy en grande. Eso no va a pasar. Yo lo que te digo es, vamos a hacer un juego, ¿no? Póngame que mañana el Barça le gana al Granada. Se va a 8. Por él es que el Barça, en abrigo que juega el Clásico de la Liga, en cancha del Bernabéu. O sea, en el patio del Barcelona. Va y gana. Va y gana, ¿no? Ahí recorta a 5. ¿No tendrías un poquito más de miedo de que pase algo? Porque te recuerdo, Willy, que quedan 14 jornadas de Liga. Eso es así que el Madrid no va a pinchar. No va a perder 5 puntos. Sí, bro. El Madrid puede pinchar. Que seguro lo hará. No contra el Barça. Sino contra un rayo vallecano de la vida. Que es el próximo partido. Pero, el Barça no ganará 3 partidos consecutivos de aquí que se acaba la Liga. Eso lo tengo claro. Eso es lo que yo decía. El Barça no va a meter 3 victorias seguidas de aquí al final de la Liga. Y es obvio. Tiene un entrenador que se va a final de temporada. Tiene un entrenador que no mejora al mirón. Al mean club. Tú que con la camiseta de boca. Alta victoria la de hoy. Tienen una defensa que es simplemente horrible. Tienen a un delantero que se llama Lewandowski que está más cerca de ti que de Erling Haaland. O sea, tú y Lewandowski están literalmente más cerca a nivel futbolístico que Erling Haaland. Es imposible. O sea, literalmente, si yo fuera tú, yo en vez de estar pensando los 11 puntos de diferencia que hay entre el Real Madrid y el Barça, yo estuviera pensando los 5 puntos de diferencia que hay entre el Atleta y Bilbao y el Barça. Los 12 puntos de diferencia que hay entre el Betis y el Barça. Y te hago una pregunta, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Se puede decir que si esta Liga la gana el Barça, el dueño de la Liga Española es el Barça? Pese a las 35 que tiene Madrid y todo lo que vos quieras. Si el Madrid peche a esta Liga, ¿realmente reconoces públicamente que la Liga Española se llama Liga FC Barcelona? Bro, si literalmente el Barça gana esta Liga, no solamente que el Barça es el rey de la Liga, sino que tú eres mi papi. Tú eres mi daddy. Yo no me parezco a vos. Acá dice en el chat que apostemos algo. A ver, acá Willy tiene muchas las de ganar. O sea, Willy, ¿para qué estás vos para apostar? Si el Barça gana la Liga, ¿no? Lo que tú quieras. Realmente lo que tú quieras. Ahora, prepárate porque es lo que tú quieras. Pero tú vas a tener que aceptar a la mía. Pero lo que tú quieras. Realmente, de verdad, lo que tú quieras. Bueno, pero estamos de acuerdo que yo tengo más la de perder que la de vos hoy en día. Hoy en día, o sea, la tengo más difícil yo. ¿Estamos de acuerdo, ¿no? ¿O no estamos de acuerdo? La verdad siempre la tienes más difícil tú, como el Barça. Pero loco, de verdad, lo que tú... O sea, lo que sea que tú digas, yo cumplo si el Barça gana la Liga. Lo que sea. Bueno, voy a pensar. No sé qué chat de última tiene alguna apuesta y le decimos a Willy si la quiere hacer. Pero veremos, ¿eh? Pregunto, Willy. ¿Firmás? Pregunta fuerte para Willy, ¿eh? ¿Firmás este año? Este año, Willy. Pará, boludo. Este año. Liga y Champions para el Madrid. Opa. Opa. A cambio de mapear al Barça. Una pregunta. Los debates de Madrid-Barça se han convertido en cosas fake. ¿Por qué fake? O sea, esto ha pasado de ser un debate objetivo a ser un debate totalmente ficticio. ¿Adivina qué? Sorpresa. El Madrid puede pechar la Liga, pechar la Copa del Rey, pechar la Champions, pechar la Liga RFF y Mbappé seguirá yendo al Madrid. El Barça puede ganar la Champions, remontar la Liga, revivir en Copa del Rey y ganarla. Ganar la Supercopa de Europa, ganar el Mundial de Clubes y Mbappé no irá al Barça. Pero pará, me estás haciendo una duda, Willy, porque yo veo que los hinchas del Madrid están obsesionados. Creo que yo la palabra es correcta, es obsesión con el Mbappé. Pero yo quiero saber hasta dónde va tu obsesión con el francés. ¿Vos firmás que el Barça gane la Champions esta temporada a cambio que el Mbappé vaya al Madrid? Ponele que mañana sale la noticia de que el Mbappé va al Liverpool, ponele. Pero si vos decidís que el Barça gane la Champions, Mbappé va al Madrid. ¿Lo firmás? No, no. Ok. ¿Sabes por qué, no? Pero yo tengo una razón. A ver. Pero yo tengo una razón. ¿Por qué? Yo tengo a Vinicius Jr. ¿Y qué tienes? Yo tengo al eterno padre de Kylian Mbappé. Yo tengo a Vinicius Jr. Yo vi tus tuits hoy, que tengo un poco de citar los tuits de Will hoy, ¿vieron? Que Will hay dos tuits que, o sea, Will es como una computadora. Te voy a explicar cómo son los tuits de Will desde que tiene cuenta de Twitter. Yo le agarré la base a Will. Es, si pierde United, sube alguna foto de Cristiano Ronaldo cuando tiene 23 años, diciendo, dejaste ir al GOAT cuando se fue Cristiano con 21 años más o menos de United. Pone, te equivocaste, ten hag, los platos rotos siempre se pagan. Se fue hace tres años Cristiano Ronaldo cuando tiene 23 años. Y después los del Madrid. Vamos a ver los del Madrid de Will hoy. A ver más, ya voy. Ey, me la saluda, bro. Te mando un saludo, Will. Te mando un saludo, Will. ¡Ah, ya! ¡Muy lindo, Will! ¿Qué the fuck? Una pregunta. ¿Por qué tus tazas siempre aguantan litros de líquido? O sea, esa taza literalmente aguanta más que la botella. O sea, tú no puedes tener una taza normal. O sea, esa taza aguanta litros de líquido. Es que claramente, Will, claramente, yo no me lleno con una infusión. Volviste cuando vas a tomar un té a la calle y te dan esto, amigo. Me cago de sedes, flaco. A ver, vamos a empezar a leer los tuits de Will. Creo que la gente del chat y Will puede decir facto o infacto lo que están diciendo. Muchos ya los acaban de la conversación. Decían que Haaland, Mbappé y Bellingham estaban en un nivel superior. Hoy la vida les dio una bofetada a esos incrédulos. Baila, Vinny, baila. O sea, vos decís que Haaland, Mbappé y Bellingham están al mismo nivel que Vinny. Vinny no es menos. O sea, Vinny no es más. Ni más ni menos. Está al nivel. Obvio. A la gente le encanta faltar el respeto a Vinny. Y yo sé exactamente por qué. Porque de todos esos jugadores, Vinny es el que más trata. El que más chance tiene. Si tú tienes más chances, por más volumen, fallas más. Entonces, todo el mundo quiere tirar la lejita a Vinny. Todo el mundo dice, no, que Bellingham, Mbappé, Haaland. Faltaba uno en esa conversación. Vinny sí tiene. O sea, una persona que considera que Vinny Jr. hoy no está dentro de los cinco mejores jugadores del mundo, no sabe de fútbol. Pudiera tener un stream de la Cobra. Fácilmente. Muy bien. Seguimos. A ver, otro tweet de Willy. Acá es uno de un video que, bueno, le tiró el copy. Acá. A ver esto. Bellingham hasta lesionado mete gol. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Es un facto. Es un facto. Después. El Real Madrid le está ganando 4 a 0 al mejor equipo de la Liga Española. O sea, es 71 minutos. Pero, Will, no jugaron contra el Barça, amigo. Aquí está todo el mundo. Cada vez que el Girona le ganaba al Osasuna. Cada vez que el Girona le ganaba al Villarreal. Tirando orgasmos digitales. Diciendo que el Girona era el mejor equipo que se ha visto. Que era mejor que el Leicester. Campeón de Premier. ¿Qué le pasó a ese Girona? ¿Qué le pasó a Eric Carcic? ¿Qué le pasó a Sabiño? A Couto, amigo. Vinny lo mató. Vinny lo destruyó, amigo. Vinny lo destruyó. No, no, no. ¿Y tú sabes qué fue lo mejor? Después de destruirlo, fue y lo abrazó. Y lo con... O sea, le dio consuelo. O sea, eso es imagínate lo que España, lo española. ¿Por qué nos metieron 5? En España la tam. Venga, si no es. Che. En la próxima. En la próxima, tío. O sea, para cerrar un poco este debate, Willy. Si vos tenés que hacer tu predicción, no vas a hacer las predicciones finales de lo que puede llegar a pasar en esta liga. ¿Estás para esa? Hacer 1, 2, 3, 4. O sea, para vos, ¿quiénes van a Champions? Perfecto. Y ¿quiénes van a Europa League? Top de Will. Posiciones para Will de lo que va a terminar siendo la Liga Española 20-24. A ver, ¿campeón? Obvio. Real de Madrid. Segundo puesto. El mejor equipo del mundo. Yo creo que se caerá el Girona. Yo creo que el Girona se caerá. Porque jugó contra Madrid, ahora le metieron 4. Ahora tiene que ir Atleti y Bilbao a San Mames. Creo que va a pinchar otra vez. Jodido. Yo creo que segundo queda el Atleti. Sí, yo creo que fue un golpe muy fuerte mental. Segundo Atleti. Creo que segundo Atleti. Tercero. Girona. Tercero. Girona. Ok. Cuarto. ¿Y cómo no? Al próximo campeón de la Copa del Rey. Atleti y Bilbao. O sea, en tu top sería Real Madrid, Atlético Madrid, Girona, Atleti y Bilbao. Los 4 que van a Champions en la temporada. Creo que son evidentemente los 4 mejores equipos de España. Ok. Yo te voy a decir ahora, Will, la realidad pura. Porque vos estás una noche en la cual le vas a decir todo el día en factos. Yo voy a decir la verdad. La verdad de este debate. Para mí, en el puesto número 4, en el puesto número 4 de la temporada, va a quedar el Girona. En el puesto número 3, va a quedar el Atlético Madrid. Ya. En el puesto número 2, va a quedar el Real Madrid. Y en el puesto número 1, va a ser el Barça. Para mí, va a terminar así la temporada. Prepárate. Se dio un sprint de Xavi ganador. Aguante lo que te digo. Prepárate para lo que se viene. La Xavi neta de que Xavi dijo que se va del Barça. Vos no viste que hubo una charla post-partido, supuestamente en el vestuario, en que Xavi y Lewandowski lloraron abrazados. Y desde ese momento, Lewandowski entendió que realmente tiene que mejorar el nivel. Y después hizo goles. Entonces, hubo una unión del equipo. Y a partir de ese momento va a empezar todo para adelante. Todo para adelante. Preparate, Will. Preparate. Preparate, Will. Cojan eso en mente. Una pregunta, chat. Del 1 al 10. ¿Qué tan seguro ustedes escucharon a la Cobra decir que el Barça va a ganar la Liga? Del 1 al 10. 10 siendo muy seguro, 1 siendo totalmente seguro. 10, 10, 11. Veo mucho cero. 9, 12. ¿Ok? Yo te doy muy seguro. Si tú estás tan seguro, me dijiste prepárate, Will, 5 veces. ¿Por qué no pones, como que dice el dicho, tu dinero donde van tus palabras? ¿Por qué no hacemos una apuesta? No tiene que ser monetaria. ¿Pero por qué no hacemos una apuesta? Si estás tan seguro de ti mismo. A ver, ¿qué crees que haga, Will? Si el Barça gana la Liga, hago literalmente, sin pensarlo dos veces, lo que sea que tú me pidas. O sea, si tú me pides grabarme en una montaña con la camiseta del Barça, dándole besito a Vince. O sea, literalmente lo que sea. O sea, literalmente lo que sea. A cambio de que si el Barça no gana la Liga, solamente te pido un stream completo con la camiseta nueva del Madrid, al revés. No, no, no. Es imposible ese montón. Al revés. Es un montón. O sea, al revés, al revés, con el nombre de Vinny Jr. 7. La que yo tengo aquí. Al revés. Vinny Jr. 7. Es que no me puedo poner la del Madrid. No me puedo poner la del Madrid. Si querés un tuit, Will, un tuit reconociendo la grandeza del Madrid, amigo. No, no, oye, un tuit. Pero bueno, tú estás muy seguro. Me acabas de decir, prepárate, Will, cinco veces. O sea, tú tienes que estar seguro. Es muy fuerte, Will. Y si pregunto, ¿no? Estoy pensando qué puedo hacer, amigo. Estoy pensando qué puedo hacer. Estoy pensando si colgar una bandera del Madrid. Puedo poner la camiseta, es un montón. Ponerme la camiseta, es un montón, amigo. Es un montón. Un stream entero. Un stream entero. Y no se permite prender stream por un segundo, apagar y decir que ese fue el stream. No se permite eso. Mínimo una hora de stream con la camiseta del Madrid. Al revés, que diga Vinny Jr. 7. Ok, ¿puedo pensarlo? ¿Puedo pensarlo? ¿Qué te tiene que pensar ahora? Tengo que pensarlo. En un futuro te voy a decir. En un futuro te digo si cumplo o no le apuestas. En un futuro te digo si a todo modo no le apuestas. Ah, sí, sí. Cuando el Barça pinche otra vez. ¿Tenés una opción B? Sí, tengo una opción. Tengo una opción B. Que va con el nombre. Te poné la camiseta de River. Un stream completo. Es la opción B, bro. Pero yo te acabo de decir, tengo una opción B. ¿Vas a decir, tengo una opción que va? ¿Qué estás queriendo decir? Que River y Besa lo mismo. No. Ah, no, ok, ok. No sé, porque sentí como que dijiste algo como que se parece. No. Ah, ok, ok. Ya me equivoqué. No, ok. Bueno, voy a pensarlo. La verdad, te apuestas muy fuertes, Willy. Te apuestas muy fuertes, Willy. Porque vos, a ver, lo que pasa, Willy, es que la gente ya te vio a vos con la Argentina. La gente ya me dice cagón en el chat. Acá la gente ya me vio a vos, te vio, perdón, con la camiseta de Argentina, por ejemplo, la camiseta de Messi. Que yo ponga la camiseta de Vinny, ¿entendés? Es que ponga la camiseta del hijo de Vito Roque. Yo nunca voy a poner la camiseta de Messi. Nunca. ¿Ah, no? ¿No? ¿Nunca? ¿Jamás? ¿Nunca, Willy? Ok. No, está bien, está bien. No pasa nada. Está bien, no pasa nada. Yo no voy a decir nada. Está bien. Está bien, está bien. Pero veremos. Luego, ¿qué cachondo tú estabiste diciendo eso de qué? ¿Ah, no? ¿No? ¿En serio, Willy? ¿Ah, no? ¿Está bien? 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 ¡Suscríbete!